hacer una pregunta, el protocolo de su centro de trabajo le promueve a usted un ambiente seguro, saludable para todas las personas que trabajan, ¿se ha puesto a pensar usted en eso? Bueno, les voy a dar una clave en la cual usted puede saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ingrese a pct.go.cr, regístrese, complete el módulo de autoevaluación de la COVID-19 en centros de trabajo y obtenga su sello, el centro de trabajo prevenido ante la COVID-19. No solo les va a ayudar a ustedes como trabajadores, sino también al lugar donde trabajan, a dar una seguridad a las personas empleadas de ahí. Para más información puede ingresar a las plataformas digitales del Consejo de Salud Ocupacional que aparecen en su pantalla y por supuesto estar muy pendientes porque la salud es importante para todos, tanto para nuestros empleadores como para nosotros los trabajadores. Y también le voy a contar que precisamente el Consejo de Salud Ocupacional ofrece una herramienta digital que permite evaluar esos centros de los cuales estábamos hablando hace tan solo un minuto, si cumplen o no con los protocolos necesarios para poder evitar los contagios de la COVID-19 entre nosotros como compañeros. El Consejo de Salud Ocupacional presenta Positivo Más, un lugar con este sello le da confianza y tranquilidad a sus clientes y personas usuarias. La pandemia de la COVID-19 a nivel mundial ha golpeado diferentes sectores económicos. Uno de los más importantes sin duda es el empleo. Garantizar que los centros de trabajo sean seguros y las empresas puedan continuar operando es parte del proyecto de promoción de centros de trabajo seguros y saludables. El proyecto en realidad es un proyecto del Consejo de Salud Ocupacional que la OIT ha venido apoyando. El consejo es un consejo tripartito, están sentados el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Y en este caso concreto lo que nos interesa es justamente apoyar a los centros de trabajo, como bien ustedes decían, para que sean lugares seguros, de modo que las empresas puedan continuar operando, los trabajadores puedan trabajar de manera protegida frente al virus y los clientes puedan asistir a un sitio en donde se sabe que se están cumpliendo los protocolos. La Organización Internacional del Trabajo pone a su disposición capacitaciones y asesorías en este proyecto. Bueno, el objetivo es muy importante porque tiene que ver justamente con lo que usted mencionaba al principio, que es que el empleo no siga cayendo. Y para poder garantizar que el empleo se recupere, se necesita que los sitios en donde las personas trabajan, consumen, sean sitios seguros. Y por eso el enfoque específicamente de la iniciativa está muy puntualmente basado en capacitar a las personas, tanto a las empresas o los empresarios como a los trabajadores, en el cumplimiento de los protocolos. Y hay una gran cantidad de herramientas que están disponibles a través de esta página, que es una plataforma virtual que se puede accesar a través del Consejo de Salud Ocupacional. Y ahí la persona que ingresa encuentra tres cosas. Número uno, herramientas prácticas, incluyendo cursos virtuales, incluyendo los protocolos mismos, manuales de cómo se utilizan. Número dos, hay una lista para que las empresas se hagan una especie de autochequeo para verificar que también están cumpliendo el protocolo. Y aquellas empresas que están cumpliendo bien en su protocolo pueden pasar al tercer servicio, que es justamente un sello que otorga el consejo y que le da a las personas trabajadoras y a los consumidores que llegan a ese establecimiento la certeza de que en ese lugar se aplica bien los protocolos que existen. Tanto las personas trabajadoras como empleadoras podrán obtener grandes beneficios. Bueno, el primer beneficio que quisiéramos es obviamente que las personas estén saludables. Proteger la salud es una tarea de todos. Y uno de los espacios en la primera etapa de la pandemia y la protección de la salud estaba en la casa. Entonces el mensaje era quédate en casa y ese era el espacio seguro. Que las empresas puedan continuar operando porque si no se pierden los empleos y presentar esos empleos en este momento es prioridad para el país. Consejo de Salud Ocupacional presentó Positivo Más. Un lugar con este sello le da confianza y tranquilidad a sus clientes.